Y yo voy a poner aquí, en la dirección de no utilizar, le doy clic acá, en la billetera de no utilizar, y ya me sale la dirección. Entonces esta dirección yo la generé offline, esta dirección nunca ha visto el internet. Hola a todos y bienvenidos a Juan en Cripto, el canal donde hablamos de lo más importante de Bitcoin, las criptomonedas, las finanzas descentralizadas. Y hoy vamos a hablar de las billeteras frías y de una billetera fría en especial que está nueva en el mercado. Así que vamos al video. Si te interesa Bitcoin, las criptomonedas, las finanzas descentralizadas, te recomiendo suscribirte a este canal, porque aquí hablamos de eso y mucho más. Y también te voy a contar que este es un video patrocinado por CQX, así que muchas gracias a CQX por apoyar el canal, por regularme esta billetera fría de la que les voy a hablar hoy. Y antes de empezar a hablar de la billetera fría, ¿por qué las billeteras frías son importantes? Porque las billeteras frías guardan nuestras llaves privadas. Las llaves privadas son lo que nos dan acceso a nuestras criptomonedas, ¿cierto? Entonces si las llaves privadas las guardamos por fuera de internet, pues es mucho más difícil para los hackers poder acceder a nuestras criptomonedas. Si guardamos nuestras llaves privadas en una billetera caliente, en una billetera que tiene esas llaves guardadas en la nube, así estén encriptadas, pues los hackers pueden acceder a ellas. Si guardamos nuestras criptomonedas, por ejemplo, en un exchange, pues al exchange lo pueden hackear, lo pueden robar, el CEO se puede desaparecer con las monedas, lo puede intervenir el gobierno, puede pasar muchas cosas. Entonces las billeteras frías son importantes por eso, porque nos permiten tener control de nuestras propias criptomonedas y no tener estas llaves disponibles en internet. Las tenemos por fuera de internet, las tenemos en un dispositivo como este. Entonces primero vamos a abrir esta caja, importantísimo tener en cuenta que todo esté bien sellado, revisar los sellos, porque eso es clave, y aquí está CQX de nuevo. Y vamos a abrir entonces esto a ver qué viene por dentro. Ya tengo aquí mis tijeras listas. Voy a abrir esto, solo hay una oportunidad de hacer esto, entonces espero que salga bien. Voy a poner esto por acá, mientras tanto. Muy bien, entonces yo ya rompí el sello, porque lo corté con las tijeras, pero valdría la pena revisar que el otro por lo menos esté bien. Entonces vamos a abrir a ver qué es lo que hay acá. ¿Qué nos encontramos con esta billetera? Voy a cortar el otro también, para que sea más fácil abrir. Listo. Ahora sí. ¡Ahora sí! Bueno, tocó romper la caja. Viene muy bien empacado, eso sí. Listo. Ahora sí ya tenemos aquí nuestra billetera. Esta es la billetera V20 o V20 en España. Es una billetera muy bonita, una pantalla grande, para que se pueda ver todo. Aquí está la billetera. Tenemos también estos papelitos, que son importantísimos, y ya les voy a explicar de qué se trata. Para anotar nuestras semillas de recuperación, nuestras frases de recuperación, las palabras de recuperación. Acá están las instrucciones. Entonces vienen las palabras y unos folleticos con instrucciones. ¿Qué más viene acá? Viene un estuche para guardar la billetera. Y viene el cable para conectarlo por USB. Si quieren conectarlo, esta billetera tiene algo especial, y es que se puede utilizar con Bluetooth. Entonces eso también es bonito y es importante. Listo. Entonces ya tenemos la billetera, ya la hemos abierto, y lo primero que vamos a hacer es prenderla. ¿Cómo la prendemos? Aquí tiene un botón, y lo vamos a presionar por unos segundos. Un par de segundos. Listo. Prendida la billetera. Voy a ver la pantalla. Aquí nos dice, gracias por escoger CQX. Te vamos a dar un camino por los pasos. Nos van a mandar mostrar los pasos. Yo le voy a aceptar. Primero nos pide escoger un pin personal. Ahí están los números en distinto orden. Yo voy a seleccionar aquí mi pin, sin que ustedes vean, de 4 a 8 dígitos. Entonces yo ya aquí los tengo en mi cabeza y voy a seleccionarlos. Esto es esto. Ok, muy bien. Listo, ya me lo sé. Y después vamos a poner esto acá. Y después esto acá. Muy bien. Entonces toca ponerlo de nuevo. Repetir el pin. Entonces vamos a poner el pin de nuevo. Esto, vamos a ver si me lo aprendí bien. Importantísimo que se aprenda bien el pin. Listo, perfecto. Ahora nos pide ponerle un nombre al dispositivo. Entonces yo le voy a poner aquí mi nombre, o un nombre cualquiera, lo que se me ocurra. Ahora, no se puede poner espacio, entonces voy a poner aquí esto. Muy bien. Confirman ahora nos pide si queremos inicializar una nueva billetera o si queremos utilizar la billetera que ya tenemos. Una billetera que hayamos cargado desde antes. Entonces yo voy a poner una nueva. Vamos a crear una nueva. Aquí nos dice que se van a generar 24 palabras y esas 24 palabras las vamos a tener que anotar en este papelito que nos enviaron acá. No tenemos que anotarlo en este. Podemos anotarlo en otro. Yo incluso tenía aquí preparados unos post-its, por si acaso. Y personalmente, esto es importante, yo lo que hago es que lo anoto en dos sitios y lo guardo en dos sitios distintos. Idealmente que tengan una geografía distinta. Yo les conté recientemente a los que siguen el canal que, por ejemplo, una compañera de trabajo de mi esposa se le quemó la casa. Y si esta persona, pues esto ya es una tragedia en sí misma, pero si esta persona tuviera sus bitcoins, sus criptomonedas guardadas en dos papelitos en la misma casa, pues se quemó y las perdió todas. Entonces, si tiene un papelito en una casa distinta y otro papelito en otra casa distinta, pues está mucho más cubierta. Tienen que incendiarse las dos casas al tiempo para perder las criptomonedas. Pero obviamente hay que estar muy bien guardados, porque cualquiera que tenga acceso a estos papelitos puede tener acceso a las criptomonedas. Hay otros dispositivos mucho más seguros, ya es un poco más complejo y más hardcore, que por ejemplo uno puede anotar las llaves privadas o las puede anotar estas palabras de recuperación en metal. Entonces, si las anoto en metal, así se queme la casa, el metal va a sobrevivir, dependiendo obviamente de las temperaturas que hubo en el incendio. Pero bueno, para personas como yo, digámoslo así, que tienen la seguridad de tenerlo en dos lugares distintos, que toman algunas medidas de seguridad, creo que eso puede ser suficiente. Entonces seguimos, aquí nos dice, bueno, importante anotar estas 24 palabras y aquí me empiezan a salir 24 palabras que obviamente no les puedo mostrar porque esta va a ser mi billetera. Entonces yo lo que voy a hacer es que anoto mis 24 palabras acá y nos vemos ahora que termine de anotarlas. Perfecto. Una vez anotadas las 24 palabras, ahora en el dispositivo les van a salir que tienen que confirmarlas. Entonces van a salir 4 palabras para que seleccionen la palabra número 1. Yo voy a buscar acá, esta es la 1, muy bien. Ahora en el mismo, 4 palabras para que seleccionen la 2 y así sucesivamente hay que completar las 24 palabras. Entonces yo voy a hacer esto y nos volvemos a ver ahora. Perfecto. Ahora nos sale el siguiente letrero, nos dice, bueno, felicitaciones, congratulations, ya el dispositivo ha quedado configurado. Entonces vamos a darle Next y ya nos sale el portafolio. Entonces nos va a salir, así más o menos va a salir el balance, van a salir la cantidad de criptomonedas que tenemos y podemos ir a las distintas páginas. Entonces, muy bien, ya tenemos configurado esto. Entonces ahora lo vamos a conectar, lo vamos a conectar al dispositivo. Pero antes les voy a mostrar rápidamente la página de CQX. Entonces voy a minimizar esto aquí. Listo, chiquito, para que podamos ver toda la pantalla. Entonces acá tenemos la página inicial de CQX. Podemos ver distintas cosas, los productos. Esto se puede cambiar de lenguaje, pero solo está en inglés, es el que más entendemos, por lo menos yo. Ponemos acá productos. Y vamos a ver que hay tres tipos de productos. El VV20, WV20 o W20 o W20 como le decimos en Colombia. Y está también el W10. Entonces aquí están los distintos dispositivos. Abajo, voy a poner esto grande otra vez. Abajo, en la descripción del video y en el primer comentario, voy a poner unos códigos de referido para que los utilicen porque van a tener un descuento. Un descuento del 15% si compran dos de las billeteras y del 10% si compran la otra. Pero entonces, bueno, para saber simplemente que hay tres, no solo está la que yo tengo, la que me regalaron de CQX, sino que hay otras dos adicionales. Entonces eso les quería mostrar. Y ahora sí, vamos aquí a la página. Entonces están las billeteras. Vamos a ver cómo funcionan. Y antes de empezar, unas recomendaciones rápidas que debimos haberlas hecho antes. Yo ya las había leído. Pero entonces, importante, revisar el paquete, revisar los alrededores y revisar, prepararse para el setup, prepararse para la instalación. Y después vamos a ver que aquí nos dice, hay dos tipos de recomendaciones de safety, que es como seguridad, y seguridad, que también es seguridad. Pero una es para mantener el dispositivo y la otra es para seguridad de los criptoactivos. Entonces lo primero es que, bueno, no guardarlo en ubicaciones donde esté mojado, nunca utilizar nada mojado para limpiarlo, no utilizar alcohol, simplemente con un trapito se puede limpiar la pantalla. La pantalla, la verdad es que es espectacular. La pantalla es súper bonita. Yo nunca había tenido una experiencia tan buena con, por lo menos, la parte de interfaz, lo que es para el usuario, que lo hemos visto. Y por otro lado, bueno, ya nos dice que, cuidado, que no utilicemos el dispositivo si creemos que el teléfono o el computador han sido comprometidos, que no guardemos ninguno, ni el password, ni el PIN de forma online, o sea, no lo guardemos ni siquiera en Word, ni en Excel, ni en Dropbox, ni nada de eso. Simplemente lo tenemos en la cabeza, idealmente anotado en un papel, porque en la cabeza, la cabeza a veces nos puede fallar. ¿Qué más nos dice? Bueno, que cuidado con cámaras, entonces hay que ver si hay cámaras alrededor, que no nos estén filmando los dispositivos. Y guardar, obviamente, las semillas en un lugar a salvo y lejos del agua y del fuego, como les había contado. Aquí está el fuego, el fuego desafortunadamente nos puede jugar una mala pasada a pesar de que no creamos. Y aquí ya nos dice, bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a conectar? How to connect. Y vamos a utilizar el cable, el cable que nos venía. Vamos a conectar, en este caso yo tengo la V20. Y hay distintas formas de conectarlo. Entonces lo podemos conectar a los teléfonos, por Bluetooth, al computador por Bluetooth, al retenador por Bluetooth, o aquí por USB. Yo lo voy a conectar, en este caso, vía USB. Muy bien, y aquí nos dice, bueno, hay que, para conectarlo vía USB, nos dice con qué está compatible, y aquí nos dice que hay que ir a esta otra página. Hay que ir a CQXS, o sea, CQXSS, que es también Wallet CQX Tech. Bueno, aquí está. Y vamos a decir que lo vamos a conectar vía USB. Entonces no lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? Porque no está conectado. Entonces yo lo voy a conectar acá. Conecto primero al ordenador. Después ya conecto aquí mi billetera. Hay que quitarle este plastiquito que está acá para poder conectarlo. ¿Cierto? Correcto. Esto también es para ver que no haya sido modificado antes, que nadie lo haya tocado. Muy bien. Ya pueden ver el cable. Lo conecto. Y ahora, si vuelvo a conectar, aquí me pide el password. Entonces yo pongo mi pin que había definido antes. Pin correcto. Y ahora sí le vamos a dar aquí. Ahí me salió que ya, que se ha detectado el dispositivo y lo vamos a conectar acá. Muy bien. Entonces aquí ya nos dice qué criptomonedas soporta. Entonces soporta obviamente Bitcoin, los tokens de Ethereum, Tron, soporta bastantes cosas. Aquí están las principales billeteras. Entonces vamos a crear una cuenta. Vamos a crear una cuenta. Aquí está. Bueno, nos dice que hay un update. Entonces vamos a actualizarlo primero. Nos dice que antes de actualizarlo, verifiquemos que tengamos las 24 palabras con nosotros, que la conexión esté bien, etc. Bueno, aquí vamos a quitar esto acá y le vamos a dar que sí. Vamos a darle que permitir actualizar. Y aquí vamos a darle ya actualizar el firmware. Qué billetera. Está acá. Listo. Muy bien. Y esto tomará un tiempo, así que nos vemos ahorita. Aquí pueden ver que ya está actualizando casi el 100%. Ahí va subiendo 99%. Perfecto. Listo. Actualizado. Me dice que el update ha sido completado. Aquí lo voy a mostrar en pantalla de nuevo. Aquí ya me dice listo. La actualización ha sido realizada. Muy bien. Entonces ya tengo mi hardware actualizado. Le voy a volver a poner aquí la clave que me la pide otra vez. El pin. La verdad es que esta experiencia del pin con esta billetera es espectacular. Es muy fácil. La pantalla al ser grande nos permite hacer todo muy, muy fácil. Entonces, bueno, ahora lo volvemos a conectar. Correcto. Listo. Ya está actualizado. Y ahora lo que podemos hacer es crear una cuenta. Entonces vamos a ir aquí a Bitcoin. Procesando. Listo. Y nos sale aquí el saldo. Si queremos crear una cuenta para recibir criptomonedas, vamos a darle aquí crear cuenta. There's an account with zero transaction history. O sea, ya la cuenta está creada, entonces no me permite crear otra cuenta. Si queremos aquí ver, por ejemplo, la cuenta BTC0. Vamos a entrar. Y podemos aquí fácilmente recibir. Entonces aquí nos sale la dirección a la que nos pueden enviar Bitcoins. Y ya ahí podemos compartir esta dirección. También en la pantalla, les voy a mostrar rápidamente, nos sale el código QR si queremos escanearlo. Y nos dice que, bueno, si verificamos que la dirección que está acá escrita, ¿sí? Que esta dirección que está ahí, voy a poner esto en grande rápidamente. Me vuelvo para acá. Que esta dirección corresponda con la que está aquí en pantalla. Entonces yo aquí las veo. Yo esta dirección ya no la voy a usar porque la he, ha sido vulnerada. Digamos que ustedes han visto esa dirección. Y todo lo que yo haga de transacciones con esta dirección, pues van a ser públicas. Van a quedar ahí en la blockchain y ya todos vieron cuál era mi dirección. Entonces yo prefiero, pues ya no usarla. Incluso voy a tratar de marcarla como no usar para que, pues para que no lo puedan utilizar. Entonces ya listo, perfecto. Confirmo efectivamente si es la misma dirección. Correcto. Le doy aquí a la pantalla Yes. Aquí donde dice, vamos a dar clic en Yes. Me dice Done. Listo. Yo ya le puedo compartir a cualquier persona esa dirección y empezar a recibir Bitcoin. Entonces vamos a ver si puedo marcar la dirección. A ver si me deja. Vamos a ver por acá. Volvemos a Bitcoin. Le doy clic acá, Rename. Entonces ya aquí le puedo poner no utilizar. Perfecto. Y esa dirección, pues yo ya no la utilizo. Si quisiéramos enviar, simplemente entramos a la billetera, ponemos enviar. Aquí ponemos la dirección del receptor. El monto que queremos enviar. Podemos configurar cuántos satoshis. Yo siempre, o no siempre, normalmente voy a un satoshi por byte. Aquí nos dice que cinco. Bueno, un satoshi por byte. Yo puedo poner aquí. Algo que es importante. Perdón. Para modificarla a un satoshi, te lo tengo que poner custom. Y ahí sí le puedo poner uno. O dos, o tres, o lo que queramos. ¿Sí? Para ver cuántos satoshis por byte enviar, hay una página que se llama... A ver si la encuentro por acá. Aquí está. Y les voy a mostrar rápidamente de qué se trata esta página. Y aquí podemos ver... Este es el mempool de Bitcoin. Esta es la congestión de la red. Entonces vemos que en este momento, voy a poner las últimas dos horas. No hay mucha congestión. En este momento están pasando transacciones por... Bueno, aquí las que están pagando mal están pagando 100, 140. Pero están sobrepagando. Porque miren que aquí recientemente se habían confirmado... O sea, hace una hora o menos se habían confirmado transacciones por un satoshi por byte. Entonces, si uno no tiene afán, pues puede mandarlas por un satoshi por byte. Pondrás aquí un satoshi y le das clic a continuar. Obviamente en este caso, pues no se puede porque no tengo ni dirección ni monto. Pero algo que me gusta bastante también de esta billetera... Es que yo puedo pedir... Puedo generar direcciones sin necesidad de estar conectado. Entonces miren, me voy a desconectar. Aquí ya está desconectado de la red. Y yo voy a poner aquí en la dirección de no utilizar. Le doy clic acá. En la billetera de no utilizar. Y ya me sale la dirección. Entonces esta dirección yo la generé offline. Esta dirección nunca ha visto el internet. Entonces, bueno, esta sí porque es la de no utilizar. Pero yo puedo crear aquí más direcciones. No se las quiero mostrar porque de nuevo me tocaría seguir quemando direcciones. Seguir creando direcciones que no voy a utilizar. Y puedo así sucesivamente seguir creando todas las direcciones que yo quiera. De forma offline, sin que estén en internet. Entonces yo puedo copiar esa clave o copiar el código QR. Enviárselo a alguien para que me envíe los bitcoins. Así que de nuevo, bastante interesante. Me gustó mucho esta billetera. Por lo menos la fase de la interfaz. Todo el código también está disponible en GitHub. Podemos ver aquí. Voy a ir rápidamente para mostrarles. Entonces ponemos acá GitHub CQX. Y aquí voy a achicar esto para que podamos ver. Entonces acá nos sale... El GitHub si quieren auditar el código. Creo que no es código abierto. Eso habría que verificarlo. Pero de todos modos el código pues sí se puede ver. Acá están todas las distintas piezas de código para Android, no sé qué. Y también que es interesante. Aunque yo no lo uso. Que se puede utilizar vía Bluetooth. Entonces yo puedo conectar este dispositivo para enviar criptomonedas vía Bluetooth. A el ordenador o al teléfono. Que eso también pues es bastante interesante. Y de nuevo, lo importante es que las llaves privadas están acá. Están aquí guardadas. Que no están en internet. Entonces eso dificulta el acceso a los hackers. Espero que les haya gustado este review. Esta dirección, este tutorial de cómo pueden utilizar la billetera de CQX. Si les gustó. Si la quieren comprar. Bueno, pues abajo de nuevo está el link en la descripción del video. Y en los comentarios. No solo el link, sino un código para que puedan utilizarlo. Y obtengan un descuento importante en su compra de la billetera. Y obviamente si les gustó el video. Importantísimo. Que le den like y también que se suscriban al canal si les está gustando lo que están viendo. Si están interesados en Bitcoin, las criptomonedas, las finanzas descentralizadas. Y por último, un último favor rápido. Que es un favor también para ti. Dale click a la campanita para que YouTube te avise de todos los próximos videos. Un abrazo. Espero que te haya gustado como siempre. Y nos vemos próximamente con más videos. Chao. 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 Gracias por ver el video.